FALSEDAD Te vi pensativa, cruel consuntiva de mentiras como ausente falsedad. En esos mundos perdidos, esos que algunos niegan en los que a veces te suelo encontrar, en las profundidades, en los cauces en los que el barro los cubre. Pues como bien sabes, los transito cada día, acercándome con el propósito firme de que al menos tan solo uno de los que allí se establecen desnortados puedan volver de nuevo a su morada, donde esperan unas almas descorazonadas que lloran en tristecida su ausencia. Allí, en aquel quimérico lugar, te vi henchida, rodeada de cucañas, besando tu ego, con un lastre repleto de infamias. Pues crees, pobre ignorante, que la vida, la de los otros, es simplemente tu capricho. Enviándole siguientes mensajes que camuflas en sueños de hadas, haciendo que pobres crédulos se sumerjan en tu ácido lodo, arrastrándole sin piedad a no ver la luz que se escapa entre los dedos. Haciendo de la mentira una quimera disfrazada de paje, entre la paja que allí de este siglo se acumula. Hoy, latimada, a la espera de que todo acabe, se encuentra asida a un hilo. A una agonía que espero pasajera y tú, pelele, disfrazado, danzando, confiada en las cuerdas que pueden ceder y así caer al vacío del que nunca se regresa. ¿No te lo imaginas? Esa falsaria y enfermiza luz que tú proyectas está apagándose. Lo sabes. Por cada equivocado paso que das en tu ignorancia, creyendo que todo es un juego cuando es en serio discurrir de la vida. Marinero sin barco que vas a la deriva, detén tu marcha e intenta cubrir el hoyo que insistente te llama. No, que no se vaya. No, que no se vaya. La que en ti creyó cuando no eras nada. O solo un bulo que crece la estrella que encandila. No olvides que el fuego estelar se va apagando poco a poco. Pierde más el que se queda sumido en la amalgura de no haber logrado aquello que soñaba. Que aquel que decide irse al otro lado buscando la paz que no cura la desdicha. Cuántas lágrimas has hecho brotar en ojos que solo para ti, si abrión, piensa en el daño que produces. Y no vendas el hielo que congela y que apaga la luz del que te sigue. Cruel vanidosa falsedad rompe el espejo en el que a cada instante te miras. El que lo que quieres escuchar siempre te dice. Y mírate sin miedo en las aguas del estanque en el que se ahogan las infames vanidades. Sufre tú el desgarro que la mentira produce al desdudarse y haz caso de arciso que te mira desde aguas que llaman la atención de tus locuras, cubriendo de rojo sus pestañas. Hoy he llorado y mañana y pasado por quien tú, ególatra insensible, vilmente has engañado deseando ardientemente que su enfermita partida se retrase. De Juan Francisco Santana Domínguez. Declama Pilar González Navarro. De Juan Francisco. De Juan Francisco. Gracias.